hola amigas hoy os traigo esta review del apartado ovillos y lanas sobre este tipo de algodón es de la marca es chip his y es vamos a ver aquí las características 60% algodón 40% acrílico se puede lavar a 30 grados recomienda bueno yo este este algodón lo voy a tejer con una aguja del cuatro y medio del ganchillo del cuatro y medio una cosa muy cómoda que traen los ovillos de esta marca que es común a todas las lanas que es que hacen ellos es que te viene marcado la hebra por el final del ovillo por el centro así que es muy cómodo de tejer es un algodón no sé si se va a apreciar bien a ver aquí así muy es gordito es grueso y es rizado la verdad es que es muy muy suave a mí me gusta para prendas de que sé quién es decir pues para toallas de manos albornoces alfombrillas para los pies en el baño para eso me parece comodísimo la verdad es que me gusta ese tacto ya os digo que es muy suave y también pues para prendas que sean un poco veraniegas pero abrigadas para el tiempo primavera verano vamos a ver son 50 gramos y trae 140 metros bueno este material la verdad es que es muy suave pero a mí personalmente me gusta para hacer complementos bien sean mantas alfombras o como toalla de hecho esta muestra de dos o tres más y las usaré como toallas de manos para la playa pues para limpiarme las bien las de la arena el agua etcétera sin embargo para ropa ya sea de niño o mujer hombre o bebé pues no no me dice nada a mí en ese sentido personalmente no me ha convencido tiene una gama de colores muy bonita bueno espero que os haya gustado esta review y ya sabes si te gusta suscríbete y comparte saludos